Virginia, ¿qué opinas de que tenga muchísimas agujetas del otro día y que no vaya a poder caminar hoy? Te mato. Tengo agujetas en el culo. Me da igual. Esto está habilitado, para mí no es válido. Bueno, personas con movilidad reducida. ¡Joder! ¡Es tan de broma! Espero que no. ¡Ay, que me mato! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fit Téntalo, esta vez en Ámsterdam. Ya llevamos aquí dos días, este es el tercer día, pero bueno, eso me ha servido para pensar cómo puedo relacionar esta ciudad con algún tema nutricional. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de tres cosas muy interesantes y que me gustaría que debatiésemos en los comentarios. El primero, ambiente vasogénico. El segundo, le voy a llamar efecto de doy la mano y me coges el brazo. Y al tercero le vamos a llamar prohibiciones. ¿Qué opininas? ¿Qué opinas? Os presento a mi amiga Virginia, compañera de viaje. ¡Escúchame! Reacción de Virginia al ver la casa de Ana Frank. ¡Joder! Pues qué sosa. Yo pensaba que la casa iba a tener, no sé, colores pintados por fuera. Y yo... ¿Por qué razón la casa de Ana Frank iba a tener colores pintados? Dice, no sé, era pintora, ¿no? Un momento, aquí está haciendo una falta de comunicación. Dice, sí, joder, Ana Frank, la pintora del entrecejo. A ver, que Ana Frank era una niña judía que estaba escondida en esa casa de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Te estás refiriendo a Frida Kahlo. A ver, y ahí estaba en confusión. ¡Joder! Mi amiga Virginia, compañera de viaje y futbolista retirada. Ese es otro tema. ¿Cuál es el índice de lesiones de rodilla en el fútbol? Porque seguro que hay alguien que nos está viendo que es entrenador o fisioterapeuta. Y a mí me parece una barbaridad el índice de lesiones de rodilla que hay en el fútbol femenino. O sea, una bestialidad. Yo no sé por qué problema es. Supongo que será por algún tipo de morfología de la cadera que deriva en algo en la rodilla. Sí, no lo sé. Pero bueno, futbolista retirada y una de mis mejores amigas. Y nada de eso. Que ya llevamos aquí tres días y ya he podido entender un poco cómo funciona la ciudad. Y ahora vamos a ver por qué esta ciudad tiene algo que contarnos en cuanto a ambiente obesogénico. A doy la mano y me coges el brazo, que eso lo explicaré después. Y a prohibiciones. Vale, de lo primero que vamos a hablar es del ambiente obesogénico. ¿Y por qué vamos a hablar del ambiente obesogénico? ¿Qué haces, idiota? ¿Y por qué vamos a hablar del ambiente obesogénico en esta ciudad? Pues porque me ha parecido la máxima expresión de cómo la industria alimentaria en general, vamos a llamarlo industria alimentaria, se aprovecha de las personas en sus momentos más débiles. Y en este caso, en Ámsterdam, se aprovechan de una población de lo más inocente, de lo más tranquila, de lo más inofensiva como son las personas que van fumadas. ¿Y por qué? Porque si alguna vez venís a Ámsterdam os fijaréis que está todo lleno, pero es una barbaridad. Está lleno, lleno, lleno de chocolaterías, de cosas, de tiendas de dulces con escaparates vitrinas de cristal que sospechosamente echan un olor... huele súper bien toda la calle. ¿Y por qué es? Porque esas tiendas están ubicadas justo al lado de los coffee shops, que son las tiendas donde se puede vender marihuana. ¿Y qué pasa? Que la marihuana, no sé si es el CBD o el THC u otro de los componentes exactamente, es orexígena. Te da muchísimas ganas de comer. De hecho, se estudia a veces en pacientes con cáncer, por ejemplo, que no tienen mucho apetito. Me consta que hay estudios acerca de ello. La cuestión es que es orexígena y te van a entrar muchísimas ganas de comer, sobre todo de comer dulce. Y por eso todas las tiendas de dulces están ubicadas justo al lado de un coffee shop. Eugenia, escúchame, esto cuenta como fruta. Y esto no os penséis que es algo que solo pasa en esta ciudad o en este contexto. Hay datos del... no sé qué instituto, qué tipo de organización había sacado estos datos, pero me consta que son ciertos. Y la cuestión es que los kioscos, la mayoría de kioscos en España están misteriosamente muy cerca todos de los colegios. Y se puede ver en una especie de mapa como la mayoría de kioscos están ubicados en los alrededores de los colegios. O sea que eso también es aprovecharse de una población que es más indefensa. Con estas cuestiones de marketing y de ambiente obesogénico, cambio de emplazamiento, a mí se me plantean dos debates. El primero, hasta qué punto estamos condicionados por el ambiente o al final la decisión es nuestra. Y el segundo, hasta qué punto el Estado o alguna organización superior debe intervenir para impedir este tipo de abusos. Y yo aquí os voy a dar mi opinión. Yo normalmente suelo lanzar un mensaje bastante empoderador. ¿Por qué? Porque creo que a la gente que me ve es el mensaje que más le beneficia. Porque en realidad es gente que tiene los recursos normalmente para cambiar, pero que no cambia por una cuestión más propia. No obstante, soy consciente de que este mensaje es muy optimista y que también hay muchas personas que sí que de verdad están muy condicionadas por su ambiente hasta el punto en el que es inhabilitante. Lo que pasa es que la gente que normalmente se interesa por seguir a cuentas de nutrición en las redes sociales es gente que ya parte de un punto superior. Por eso lanzo un mensaje siempre de empoderamiento, para que la gente trate de moverse y de cambiar su situación si no le gusta. No obstante, soy consciente de que en muchas ocasiones esto no es así, no es posible y la vida no es tan bonita de tú quieres, puedes. Hay gente que de verdad pues lo tiene muy fastidiado. Esa es mi opinión y esa es la justificación de por qué yo trato siempre de dar mensajes empoderadores. Porque sí que creo que la mayor parte de la gente que me ve, si quiere cambiar, puede hacerlo. Es que no eran patatas, tú decías. Estaba comiendo patatas. Eran churros, por eso eran tan grandes. Patatas fritas. Y el otro debate que, insisto, quiero leer de verdad todas vuestras opiniones en los comentarios, sería si el Estado debe intervenir en este tipo de cuestiones. El Estado debe, por ejemplo, yo supongo que en esto estaremos de acuerdo, debe prohibir una publicidad abusiva hacia los niños, que trate de explotar excesivamente su inocencia. En esto supongo que estamos de acuerdo, pero quizás en otras cuestiones como ponerle impuestos a la comida no saludable, ese tipo de cosas, supongo que habrá mucha diferencia de opiniones. Por eso quiero leerlas. Bajo mi punto de vista, más que castigar las malas decisiones, quizás es algo muy optimista. Pero bueno, a mí me gustaría que el Estado pusiese todas las facilidades para que una persona, por su propia voluntad, quiera hacer una buena elección. Ese sería para mí el mundo ideal. Y esto me va a llevar al siguiente punto, que es el tema de las prohibiciones. ¿Está bien prohibir algo o al final acaba teniendo el efecto contrario en nuestra cabeza? Nos explicaba la chica del free tour que los niños que viven aquí en Amsterdam están desde pequeños familiarizados con el Barrio Rojo. Desde pequeño los meten ahí dentro. ¿Por qué? Porque en realidad, si los padres tratasen de evitar a toda costa que los niños entrasen en ese barrio, al final, cuando esos niños tuviesen 15 años, lo primero que querrían hacer sería ir allí a ver qué pasa. Y es que muchas veces lo prohibido es lo que más atrae. Y en cuanto a la nutrición, lo que suele pasar es que cuando tu nutricionista te prohíbe o que dice que no puedes comer tal cosa, al final, lo primero que quieres hacer es comer eso. Entonces, aquí habría dos tipos de posiciones. La primera posición sería la posición de la moderación. No hay ningún alimento prohibido, simplemente hay unas cantidades adecuadas y unas circunstancias que hacen que pueda ser adecuado un alimento u otro. Y la otra posición, que sería la posición de la prohibición. Hay alimentos buenos y hay alimentos malos que están prohibidos o muy restringidos. ¿Tú estabas echando a tocar al café? No me juzgues. Pero la sacarina es mala para su corazón. Le he echado menos de medio, ¿eh? Claro. Tengo más probabilidades de morir. Y aquí tampoco tengo una opinión del todo formada porque veremos que hay problemas derivados de la moderación. De eso hablaremos después cuando pasemos a tratar el tema de te doy la mano y me coges el brazo. Ya supondréis por dónde van a ir los tiros. Pero como digo, también hay problemas de ser súper extremista y empezar a prohibir muchos alimentos. Sobre todo si es una persona... Al final, la pauta se debe adaptar a cada persona. Y es cierto que una persona que lanza un mensaje en las redes sociales se tiene que hacerlo para el público general. Pero la realidad de la consulta es que la pauta se va a adaptar a la persona. Hay personas que funcionan muy bien con decisiones dicotómicas. Con esto lo tomo o si lo tengo que moderar no soy capaz. Prefiero que me lo quites. Hay gente que funciona muy bien así. En cambio, hay otras personas que prefieren no prescindir de X alimento. Prefieren racionalizarlo. Esto va a depender muchísimo de tu caso. Pero, ¿qué pasa cuando no podemos dar un mensaje individual y tenemos que dar un mensaje generalista? Lo que pasa es que si un mensaje generalista es moderado, lo que suele pasar es que das la mano y te cogen el brazo. Los frutos secos son buenos frutos secos para asignar, para comer, de postre a mediodía, de picoteo. El aguacate es bueno. Aguacate en comida, en media mañana, en merienda, algo cetogénica a base de aguacates. Al final, cada uno va a tergiversar el mensaje según más le convenga. Según más le convenga. Entonces, por eso funcionan tan tan bien cuando el mensaje se lanza a una población general. Por eso funcionan tan bien los mensajes dicotómicos. Y creo que, en cierto sentido, son necesarios para que se entienda la esencia o que se entienda lo más importante. Y que ya luego sea la persona la que tenga que profundizar un poco más en los matices de ese mensaje, que por supuesto seguro que los tiene. ¿Y eso qué tiene que ver con la ciudad de Ámsterdam? Pues resulta que Ámsterdam es una ciudad, digamos, donde se permiten muchas cosas que en otros lugares no están permitidas. Por ejemplo, las drogas, la prostitución, incluso el movimiento Ocupa. ¿Y qué pasa? Que últimamente nos contaba la guía que la gente de Holanda estaban empezando a tener problemas con esos tres temas. ¿Y por qué? Porque venía cada vez más gente de otros países que se pasaba de la raya. Como, precisamente, como lo hemos tenido prohibido siempre, lo hemos tenido prohibido siempre, tenemos cierta, sentimos cierta atracción por esos temas. Y cuando llegamos a un país que nos da la mano, que no nos lo prohíbe completamente, cuando llegamos a un país que nos da la mano, le cogemos el brazo. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con el movimiento Ocupa? Resulta que aquí es un tema que está muy, digamos, muy organizado. Lo tienen muy reglamentado. Si una casa está sin habitar más de X años, pues tienen derecho a ocuparla. ¿Pero qué pasaba? Llegábamos, imagínate, que abres esa veda en España, tal y como somos los españoles. Vamos a ver, pues que al final se estaban pasando por el forro hasta las normas mínimas que habían puesto. Y este quizás sea, bueno, quizás no, nos lo contaba la guía. Es un problema de que viene gente que no está acostumbrada a que eso esté permitido aquí y se vuelve loca. Entonces aquí se abren esos debates nutricionales. El primero, si es bueno prohibir, en el caso de prohibir, si es bueno que un nutricionista te prohíba un alimento, o si es bueno que el Estado intervenga y prohíba ciertas cosas, o es mejor tratar de, como yo decía, darle facilidades a las personas para que quieran tomar una buena decisión. Ese sería el debate. Y hasta aquí el vídeo de hoy, yo me despido porque es bastante complicado grabar sin que se me congele una falange. Este ha sido un vídeo más cortito, pero creo que hemos tratado temas interesantes, y sobre todo espero leeros, leer vuestros comentarios en, bueno, en la parte de abajo del vídeo, que oye, que siempre es muy enriquecedor ver lo que piensan otras personas. Luego, intentamos empezar hacer un vídeo느낌 a perfil contigo yäh, en la parte de abajo del vídeo. Y, además de un vídeo, me gusta Busca. Y, además de L.E. Es muy enfexs. Un consejo, si venís a los Países Bajos o a cualquier sitio de Madrid para arriba bueno, venís en verano o si no, venís en Navidad porque así podéis aprovechar que se hace de noche pronto para ver las luces ¡Qué frío la hostia!